Introducción, protocolo de respuesta. En este componente podrá entender cómo la gestión integral del riesgo de desastres se fundamenta como un proceso social, económico y ambiental, cuyo objetivo principal es planificar, ejecutar, analizar y evaluar los instrumentos nacionales, regionales y locales que dan paso a las acciones permanentes para la consolidación de conocimiento y minimización del riesgo de desastres. Lo anterior, con el fin de promover el desarrollo territorial sostenible, mejorar la calidad de vida de las comunidades y asegurar los intereses y derechos de la población en riesgo, mediante estrategias como los sistemas de alerta temprana SAD y la consolidación de fuentes de financiación para la inversión en medidas de reducción del riesgo de desastres. Las alarmas en la gestión del riesgo de desastre son un punto de vital importancia al momento de la toma de decisiones y se vuelven un insumo vital para los protocolos de respuesta frente a algún evento peligroso, reconociendo el relacionamiento periódico entre las instituciones públicas y privadas, generadoras del conocimiento y del monitoreo de los eventos con la población vulnerable. Estos sistemas de alerta temprana permiten materializar esa generación de conocimiento técnico y comunitario en estrategias de respuesta ante la posibilidad de ocurrencia de una emergencia. En Colombia se cuentan con dos tipos de sistemas de alerta temprana, los centralizados y los descentralizados. Los primeros funcionan de manera automatizada, es decir, todo el proceso de toma de datos hasta la emisión de alerta a la población se lleva a cabo bajo la dirección de una o varias autoridades del gobierno. La principal fuente de información de los sistemas de alerta temprana centralizados son las entidades de carácter técnico-científico, como los centros especializados en hidrometeorología, universidades, Sistema Nacional de Protección Civil, gobiernos locales y otros actores sociales. Ahora bien, los sistemas de alerta temprana descentralizados se presentan cuando el tiempo para responder al evento es muy reducido y a pesar de contar con instrumentos, medidas y apoyo de índole institucional, es mayoritariamente la población civil quien realiza el soporte de la información desde una participación directa en la toma de decisiones, así como la formulación y análisis de las acciones necesarias para el aseguramiento de la protección de vidas humanas y sus bienes. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2020. Asimismo, el gobierno colombiano definió la Política Nacional de la Gestión del Riesgo, PNGRD, a través de la Ley 1523 de 2012, como una estrategia para abordar temas de planificación y ordenamiento territorial en cuanto a desarrollo, la inclusión del riesgo en la planificación e inversión pública y la consolidación de fuentes de financiación. En conclusión, una estructura con bases sólidas para afrontar las consecuencias de los eventos naturales. Se crea también el Fondo Nacional de Calamidades mediante el Decreto 1547 de 1984, denominado actualmente como Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que funciona con fines de interés público para suplir cualquier necesidad producto de un desastre. Lo invitamos a explorar el contenido de este componente formativo, Protocolo de Respuesta. ¡Gracias!